¿Qué son señales? Lo vimos hace dos días, tienen que acordarse. ¿Qué quieren decir cuando en un circuito me dicen tomen la señal en la resistencia? ¿Qué implica eso? ¿Cuál es la señal de salida en el condensador? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos midiendo? Una magnitud física. ¿Y para qué estamos midiendo esa magnitud física? Para extraerle alguna información. Esta información es lo que hace la señal, señal. Y todo esto lo vamos a representar con funciones matemáticas. ¿Ok? Entonces eso vimos señales. ¿Qué vimos? ¿Qué era un sistema? La palabra clave es una colección de subsistemas. El punto clave de todo esto es que el sistema va a recibir una señal de entrada. Le va a hacer algo a esa señal y nos va a sacar aquí una señal de salida. El sistema es entonces una colección de subsistemas, o sea que adentro esto puede pasar, pasa por otros dos subsistemas, que se vuelven a mezclar y pasa por otro y ahí va a pasar algo. Y cada uno de estos es a su vez una colección de subsistemas. En todo caso, lo que hace el sistema es tomar una señal de entrada y la modifica en algo de salida. Donde señal de entrada vamos a hacer muy abiertos, eso puede ser energía, puede ser materia, puede ser información, puede ser lo que sea. Bien, eso es el sistema. Y un modelo es una simplificación de lo que ocurre aquí. Ok, pues el modelo nos simplifica en la descripción qué es lo que hace esta caja que está aquí. Bien, hoy vamos a empezar con la matemática que nos va a permitir simplificar esos modelos, o sea, evaluar eso. Vean qué modelo es muy dependiente de lo que estemos usando. Cuando ustedes tienen una simple resistencia, ok, o sea la resistencia física, cosilla esa que uno va y compra y que tiene una forma como así y que tiene unas banditas de colores por ahí, ese dispositivo físico, ¿cuál es nuestro modelo más simple? De hecho lo representamos así ya teóricamente o según el estándar europeo. Tenemos un valor de resistencia y se acabó. Pero si ustedes quieren modelar esta cosilla en un circuito de alta frecuencia ya no es tan fácil. O sea, ya aquí el cambio de material entre el alambrillo que está aquí y la entrada a lo que es la resistencia en silla, eso hay que modelarlo. Ya tiene inductores ahí, parásitos y ya tiene, yo qué sé, podemos evaluar que hay ciertos capacitores que se pueden poner de alguna forma en alguna parte. Ya la resistencia no es una simple resistencia, ok. Entonces, los modelos de los sistemas reales, o sea, viendo el resistor como sistema, van a depender muchísimo de la aplicación donde estemos. O sea, un motor podemos verlo en un sistema como algo que convierte energía mecánica, o sea, la señal de entrada va a ser energía mecánica y lo convierte, perdón, al revés, energía eléctrica y lo convierte en energía mecánica. En otra aplicación lo que nos interesa es una señal de tensión eléctrica y cómo va a ser la señal de velocidad. En otra aplicación puede ser una señal de torque, lo que nos interesa. Todo depende de la aplicación, así va a ser el modelo de un mismo dispositivo físico, de un mismo sistema físico. Bien. Entonces, vamos a empezar hoy con muchos conceptos relativamente abstractos, a pesar de que todos ya los conocen. Directa o indirectamente, tal vez no con los nombres que los vamos a ver, pero ya son cosas que deben conocer. Bueno, dejamos eso ahí mientras tanto. Entonces, vamos a empezar con el tema de variable compleja. Y nos vamos a concentrar a definiciones de álgebra abstracta. ¿Ok? Vamos a reposar cosas que recontra conocen como conjuntos, tal vez algo que no han visto así, estructuras algebraicas. En realidad esto debería ser un tema de álgebra lineal, pero creo que aquí no se enfoca por ahí. Y después vamos a repasar los conjuntos que ya ustedes conocen, los naturales, los enteros, los racionales, los reales y los complejos. ¿Ok? Desde una perspectiva un poco más formal. No tan formal como lo vería un matemático, pero sí más formal como lo estamos acostumbrados en ingeniería. Bien, empecemos con un conjunto. Esto que está aquí, ya un matemático me regañó. Que eso es falso. Pero no importa. Vamos a interpretar nosotros que un conjunto es una colección de elementos. Todos estamos de acuerdo con eso. El problema es que los matemáticos, como son así, dicen, no, un conjunto no se define. Y solo por curiosidad les voy a contar un poquito de por qué no se define. Si nosotros definimos un conjunto es una colección, yo puedo definir el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. ok, eso echó a perder la definición de conjunto y por eso los matemáticos decidieron no definirlo. ¿Ven el problema en esa definición? O sea, el conjunto de todos los conjuntos es que no se contienen a sí mismo. El conjunto de todas las naranjas no se contiene a sí mismo, porque ninguna naranja es el conjunto de todas las naranjas. Ok. El conjunto de todos los chayotes también no se contiene a sí mismo, porque el conjunto de todos los chayotes no es un chayote. Ok. Etcétera, etcétera. O sea, todos los naturales, ningún número natural es el conjunto de todos los naturales. Ok. Pero este mismo conjunto, si este mismo conjunto no se contiene a sí mismo, entonces ese conjunto debería ser parte del conjunto. Una paradoja terrible. Entonces tengo que meterlo. Pero si lo meto, entonces ya se contiene a sí mismo, entonces no puede estar según la definición. ¿Entienden el dilema? La paradoja lógica. Este tipo de paradojas es lo que en el siglo pasado echó a perder el intento de los matemáticos de a partir de un par de axiomas demostrar toda la matemática. O sea, ya un matemático demostró matemáticamente que no toda la matemática es demostrable. Un poco extraño, ¿no? Pero en todo, esta paradoja es la que hace que en realidad uno no puede definir que es un conjunto si lo vemos así formalmente. Nosotros somos ingenieros, somos más pragmáticos, así es que definamos que... Bueno, no definamos, pero podemos entender el concepto de que conjunto es una colección de elementos. Buenos días. Vamos. Tienen la paradoja. Si les interesa eso, pueden leer cosas de Google. Es el matemático que se puso a hacer eso. De hecho, el matemático demostró que no toda axioma es demostrable. Y es así, con una frasecilla parecida a esas. Bien. Entonces, para nosotros, un conjunto C va a tener, lo vamos a denotar así, un conjunto de elementos. ¿Ok? C1, C2, C3, ahí hasta, ¿quién sabe cuántos elementos? Pueden ser finitos, pueden ser infinitos. Yo voy a decir que un elemento pertenece al conjunto con esta notación. CI es un elemento de C. Supongo que ya todos conocen esa notación. Está en C. Bien. Empezamos a definir, usando esa notación, este otro operador que dice, para todo, supongo que ya lo conocen también, para absolutamente todo, a sub i, que sea un elemento de A, entonces, A sub i es un elemento de B. O sea, si yo tengo un elemento que yo puedo decir con certeza, esa cosa está en A, entonces, de fijo que eso está en B, si esto es cierto, entonces, A es un subconjunto de B. ¿Todos lo vemos? ¿Cuándo van a ser dos conjuntos iguales? Vean que esto que está aquí es exactamente la definición que acabamos de dar de subconjunto. Para todo elemento que está en A, entonces, ese elemento también va a estar en B. ¿Ok? O sea, A es el conjunto de las manzanas y B es el conjunto de las frutas. Si A es una manzana, entonces A es una fruta. ¿Ok? Aquí todavía no tenemos la parte de que las peras también son frutas, pero no son manzanas. Por lo tanto, el conjunto de las manzanas y de las frutas no son iguales. Pero si ponemos la otra condición, si para todo elemento de B, entonces, también B es un elemento de A, o sea, que es como darle la vuelta a esta historia. Entonces, cuando las dos condiciones, esta cosa es I. ¿Ok? Entonces, si esto se cumple y aquello se cumple, los dos conjuntos son iguales. Nada nuevo, ¿verdad? Nada más... un poco representado con lógica. ¿Estamos bien hasta aquí? Bien. Vamos a decir el conjunto vacío, que es un conjunto que no tiene ningún elemento, va a ser un subconjunto de cualquier otro conjunto. Eso lo vamos a definir así. Y también un conjunto, siempre es subconjunto de sí mismo. ¿Ok? Entonces, todo conjunto tiene dos subconjuntos. El conjunto vacío y sí mismo. Siempre. Bien. Vamos a definir varias operaciones básicas de conjuntos. La unión. La unión de varios conjuntos C sub I va a ser todos los elementos, tales que ese elemento está en C1, O, este es el símbolo para O, el elemento está en C2, O elemento está en C3, o sea, si el elemento está en cualquiera de estos conjuntos, entonces forma parte de la unión. La intersección la conocemos también. La intersección de varios conjuntos C sub I es el conjunto de elementos C, tales que C está en absolutamente todos los conjuntos. ¿Ok? La diferencia de conjuntos, el conjunto A menos el conjunto B, es todos los elementos C, tales que son elementos de A, pero no son elementos de B. ¿Ok? O sea, tengo un conjunto y le quito. Ya vamos a ver los diagramas gráficos de esto, que es más fácil de ver. El producto cartesiano, ya lo han usado ustedes indirectamente, de hecho, el plano cartesiano es un producto cartesiano de dos ejes reales, por decirlo así. El producto cartesiano de dos conjuntos me va a generar pares ordenados. ¿Ok? El conjunto A por B va a ser el conjunto de pares ordenados A, B, tales que A es un elemento de A y B es un elemento de B. ¿Ok? Y todas las combinaciones posibles, ese es el producto cartesiano. Bien, lo podemos reemplazar incluso a más de dos conjuntos. O sea, yo puedo hacer el conjunto A por B por C y lo único que hago es ya no usar pares ordenados, sino usar tuplas. Tupla es el concepto general de par ordenado. O sea, el par ordenado es una tupla de orden 2. Si tengo tres conjuntos, tengo una tupla de orden 3. O sea, A, B, C. Entonces, A por B por C va a ser todas las tuplas A, B, C, tales que A es elemento de A, B es elemento de B, C es elemento de C. ¿Ok? Y así lo podemos expandir a lo que quieran. Preguntas con producto interno. O sea, ¿cuál es el producto interno de... Yo tengo un conjunto figuras triángulo, círculo, cuadrado y tengo un conjunto símbolo más, menos, asterisco. ¿Quién es? F por S. Pongamos a F aquí. Ahí. Pongamos a S aquí. Perdón, S. Entonces, aquí tenemos más, menos, por. Aquí tenemos triángulo, círculo, cuadrado. Entonces, ¿quién es el producto de F por S? Aquí sería el par ordenado triángulo más, triángulo menos, triángulo por. Ok, y estos nueve elementos forman parte del producto cartesiano. ¿Estamos claros? Nada. Nada especial, pero lo importante aquí es ver esto. El producto inter, perdón, el par ordenado. Bien, los diagramas de B nos permiten ver por lo menos las operaciones básicas, sea todos los puntos que están en este círculo y sea B todos los puntos que están aquí adentro. Entonces, A unión B son los elementos que están en cualquiera de los dos, entonces tendríamos todo eso. A intersección B son los elementos que están en ambos, así que solo serían esos. A menos B son los que están en A, pero no en B. Ok, entonces solo este pedazo. Y B menos A, lo contrario, todos los que están en B, pero que no están en A, entonces sería solo este pedazo. Ok, todo esto ya en realidad lo deberían conocer desde más o menos como sexto grado de escuela. ¿Primer año? ¿Segundo año? No sé. ¿Cuándo ven conjuntos? Yo no me acuerdo cuándo vi conjuntos. Bien, todo ese paso rápido es para llegar al concepto de estructura algebraica. Estructura algebraica es un concepto matemático que no deja a los elementos del conjunto solo, sino que además define qué operaciones voy a poder aplicar yo sobre los elementos de ese conjunto. Ok. Entonces, la estructura algebraica es a su vez un par ordenado, C, O, donde C es un conjunto y O es un conjunto, C es el conjunto de elementos y O el conjunto de operaciones. Ok. Vamos a ver operaciones. Intentemos abstraer un poco las operaciones. O sea, hasta ahora solamente ustedes usan variables para representar elementos de un conjunto. Ok. Cuando resuelvan ecuaciones en la variable X, X va a ser un elemento del conjunto de los reales o de los complejos o de lo que sea. Nosotros también podemos tener variables cuyo valor va a ser una operación. Ok. En programación, orientar objetos y ese tipo de cosas es usual. Tener variables cuyo valor va a ser una operación. Bien. Entonces, ¿cómo pueden ser las operaciones? Vamos a tener operaciones unarias que son aquellas que toman elementos del conjunto y los mapean a ese mismo conjunto u otro. O sea, D puede ser un conjunto igual a C o puede ser diferente. Pero en todo caso, unaria significa que tomo un elemento y lo transformo a otro. Un ejemplo de operación unaria es el cambiarle el signo a un número entero. Ok. Otro ejemplo, el valor absoluto de un número. Eso solo recibe un valor. La raíz cuadrada de un número. Ok. Esas son operaciones unarias. Las binarias necesitan dos elementos pueden ser de dos conjuntos diferentes pueden ser del mismo conjunto y mapean esos dos elementos o sea, vean que este es el producto cartesiano o sea, van a mapear el par ordenado que está aquí al elemento de otro conjunto que puede ser el mismo C. Por ejemplo, la suma. La operación suma necesita dos elementos para generarme un tercero. La multiplicación, la división, la potenciación, todas esas son operaciones que necesitan dos elementos para generar un tercero. Bien, vamos a decir que las operaciones son cerradas y todos esos conjuntos son exactamente el mismo. O sea, si yo tomo un número real y lo mapeo a un número real entonces esa va a ser una operación cerrada en los reales. Ok, como les decía, la suma de los reales me genera un número real pero la división de números enteros no me genera un número entero. No siempre, entonces esa operación no es cerrada. Bien, aquí estos son definiciones importantes, tenerlas al dedillo. vamos a decir que N es un elemento neutro de una operación o elemento identidad, o sea, elementos neutros o elementos identidad es exactamente lo mismo, digamos, de la operación rombo. Si cuando yo opero el elemento neutro con X es igual a operar X con el elemento neutro que me da X. ¿Cuál es el elemento neutro de la suma? El cero. El elemento neutro de la multiplicación? El uno. ¿Está bien? Bien, una operación binaria es asociativa si da igual en qué orden opero yo. ¿Ok? Si A operado con B el resultado de eso lo opero con C es exactamente lo mismo que primero operar B y C y después operar A con B y C. Ahí es cuando llamo a la operación asociativa y voy a llamar a la operación binaria rombo con mutativa si da igual cuando esto ocurre. O sea, hay conjuntos de hecho ahorita vamos a ver un ejemplo donde tenemos un elemento neutro pero solo en una posición. O sea, yo tengo un elemento neutro pero en la segunda posición no en la primera. Eso es posible también. No es el elemento neutro que casi siempre buscamos que queremos que tenga esta propiedad. Bien, y distributividad es una característica para dos operaciones binarias. Entonces, vamos a ver, el rombo es distributiva con respecto a la estrella. Si A estrella B rombo C es igual A estrella B rombo A estrella C. ¿Ok? ¿Y aquí qué más? Bueno, y aquí B rombo C estrella A es igual a B estrella A rombo B estrella C. Eh, perdón, C estrella A. Les parece conocido, ¿no? Yo les puedo preguntar algún ejemplo que conozcan distributivo ¿quién sería rombo y quién sería estrella? Exacto, la estrella sería la multiplicación. Exactamente. ¿Ok? Casi todos los conjuntos conocen lo que les decía. Estas son como variables de operaciones que ustedes conocen. O sea, la estrella puede ser diferentes tipos de operaciones. Bien, entonces, todos claros con eso. O sea, un conjunto definido por estos tres símbolos, digamosle, punto, raya, cruz y X y una operación círculo que da estos resultados. ¿Ok? ¿Qué características podemos encontrar de esa operación? Es conmutativa. podemos encontrar algo donde no es conmutativa. Vamos a ver algún ejemplillo rápido. Vean que raya, círculo, punto, me da raya, pero punto, círculo, raya, me da X. Eso no es conmutativo. Vean que lo puedo ver muy rápido cuando tengo la síntesis de la operación en una matriz, yo puedo ver muy rápido si es conmutativa, si es simétrica. Si recuerdan, una matriz es simétrica si la matriz es igual a su transpuesta. ¿Ok? O sea, si yo pongo aquí una línea y hago el espejo, si encuentro algo que es diferente en ese espejo, ya sé que no es conmutativa. Y aquí, de hecho, así fue como encontré yo, que estas dos ya me dicen que no es conmutativa. Entonces, otra que no sea conmutativa, estas dos. ¿Ok? Estas dos tampoco. ¿Ok? ¿Estamos claros? Bien, para ver si es cerrada, ¿cómo veo que sea cerrada? No sería cerrada si alguno de estos resultados me da un elemento que no sea parte de este conjunto. Pero todos son parte del conjunto, así es que cerrada. ¿Qué más? Para ver, ¿cuál podemos ver aquí que sea el elemento neutro? Si hay o no hay. El punto podemos considerarlo como elemento neutro, pero solo en la segunda posición. Vean que esta columna es exactamente igual a estos elementos. O sea, cualquier elemento de estos operados con esto me da el mismo. Entonces, este es un elemento neutro, pero en la segunda posición. Yo no tengo ninguna fila que sea igual a esto. Entonces, no hay ningún elemento neutro en la primera posición. ¿Qué más? ¿Qué más? no ha estado el elemento inverso en esta lista de definiciones. No sé si es que está después, déjenme ver algo. Ah, sí, es que todavía falta. Ah, no, pero esta es la solución del ejemplo. bueno, falta aquí en las definiciones algo, entonces voy a, que me di cuenta. O sea, que falta un punto importantísimo y es que es un elemento inverso. Vamos a ver, el elemento neutro es una característica de la operación. Ustedes mismos me dijeron, el cero es el elemento neutro de la suma. Eso lo que me dice es no importa con qué número opere yo cero, o sea, cualquier número más cero me da ese mismo número. Entonces, el elemento neutro es una característica de la operación y un conjunto. El elemento inverso es una característica para una operación, pero para cada elemento en particular. Yo defino elemento inverso como aquel elemento, vamos a, vamos a escribirlo, es más fácil escribirlo. Elemento inverso, si yo tengo un elemento A y yo lo opero con el elemento inverso, que llamémoslo así, entonces, esto me da el elemento neutro, si esto existe, entonces, es el elemento inverso de A. Entonces, hay conjuntos donde nos interesa que todos sus elementos tengan un elemento inverso. Por ejemplo, en los números enteros, yo tengo siempre un inverso aditivo de cada número. O sea, ¿cuál es el elemento inverso de 5 con respecto a la suma en los enteros? menos 5, porque 5 menos 5 da 0. ¿Ok? En los mismos enteros, yo no tengo elemento inverso de la multiplicación. O sea, yo no puedo, o en los enteros no existe un número que multiplicado por otro me dé 1. O sea, ¿cuál es el elemento inverso de la multiplicación de 2? Sería un medio, pero un medio está en los racionales, no está en los enteros. ¿Ok? Entonces, en los enteros yo no tengo inverso multiplicativo. Bien. Entonces, aquí tenemos elemento inverso. O sea, ya dijimos que en la segunda posición, bueno, en la primera, todo depende si estamos viendo esta matriz, como que es esto operado con esto, o si es esto operado con esto. Nada más nos tenemos que poner alguna norma y seguir esa norma y ya. Entonces, dijimos, digamos que esta es la segunda posición, o sea, es esto operado con esto me da esto. Entonces, dijimos que el punto en la segunda posición es el inverso. ¿Podemos operar cualquier elemento de tal modo que me dé el elemento neutro? En realidad sí, vean que nada más tengo que operar cada elemento consigo mismo y me da el punto. ¿Cuál es el elemento inverso de raya? Si yo opero raya con raya me da punto. Entonces, raya es su propio inverso. ¿Ok? En ese conjunto. Bueno, vamos a ver qué más me faltó. Bueno, es cerrada, ya lo vimos. No es conmutativa, también lo vimos. Vimos qué punto es el elemento neutro de esa operación, pero solo en una posición, aquí cuando lo ponemos en la segunda. Ven qué es lo que acabamos de ver y todos los elementos son inversos de sí mismos. qué qué más, qué más. Bien, acabamos de ver estructuras algebraicas son un par ordenado que tiene un conjunto y ciertas operaciones. Los matemáticos para no estar diciendo ok, tenemos un conjunto cerrado, conmutativo, con elemento neutro, todo eso, le han puesto nombre a las diferentes posibilidades más usuales. Entonces, esos son los nombres que vamos a ver. Yo nunca me aprendo estas cosas de memoria porque mi memoria es fatal, pero entonces les recomiendo que en el formulario que ustedes tengan, siempre tengan, que es un magma, que es un monoide conmutativo y que es todas esas cosas. Vamos a empezar a verlas. Las estructuras algebraicas simples, las más simples de todas, es el mismo conjunto. Vamos a definir el conjunto como una estructura algebraica de esta forma. Nada más tengo un conjunto con elementos y no tengo operaciones. Simple, ¿no? El siguiente es un sistema unario. El sistema unario es una estructura algebraica que tenemos al conjunto y a una operación unaria. ¿Ok? ¿Cómo podemos definir un conjunto? Yo que sé, el conjunto de los números reales y la operación valor absoluto. ¿Ok? Eso es un sistema unario. otro sistema unario voy a poner aquí porque no estamos viendo nada. Esto es un sistema unario. Esto es un conjunto. Bien, otro sistema unario, digamos, tenemos el conjunto conformado por falso y verdadero y la operación no. ¿Ok? Entonces, no falso da verdadero y no verdadero da falso. Esto es un sistema unario. ¿Ok? ¿Ok? El conjunto de estructuras similares a grupos así lo llamamos en general van a ser estructuras que tienen una operación binaria. ¿Ok? Entonces, el más simple de todos va a ser el magma o grupoide que es eso exactamente. Tenemos nada más al conjunto y la operación binaria y se acabó. No hay ninguna otra restricción. Usualmente, en todo esto que les estoy diciendo, una restricción implícita que no está escrita ahí es que por lo menos sea cerrado. ¿Ok? Entonces, vamos a asumir que la operación siempre nos da elementos del mismo conjunto que estoy usando. Entonces, la siguiente va a ser un semigrupo que el semigrupo es un magma y que es un magma una operación con un grupo con una operación binaria pero la operación binaria tiene que ser asociativa. ¿Ok? El que sigue es un monoide que el monoide es un semigrupo que además tiene elemento identidad. Saben que estamos estableciendo aquí como una jerarquía de clases en programación orientada a objetos. O sea, tengo algo y le voy empezando a poner atributos cada vez que heredo digamos la siguiente clase. O sea, el semigrupo es esto más la propiedad de ser asociativa. El monoide es esto más tener elemento identidad. O sea, en principio el monoide tiene elemento identidad de ser asociativa y tiene operación binaria. ¿Ok? Voy leyendo todas esas propiedades hacia arriba. El monoide conmutativo es un monoide donde la operación es conmutativa. O sea, cuando yo diga monoide conmutativo estoy diciendo tengo una operación conmutativa que tengo elemento identidad y es asociativa. El grupo vamos a ver es un monoide donde además tengo inverso. ¿Ok? Entonces, cuando tengo un grupo estoy hablando de que mi operación tiene elemento inverso, es conmutativa, tiene elemento identidad y es asociativa. Y el grupo abeliano además de todo lo anterior la operación es conmutativa. ¿Ok? Entonces, vamos a intentar hacer un gráfico conceptual de esto. ¿Qué es el borrador? uh-huh, un gráfico uh-huh., un gráfico a un gráfico Bien, entonces, todos los magmas están aquí adentro. O sea, es el conjunto de todas las estructuras algebraicas que tienen una operación binaria. Dentro de esos magmas, algunos de ellos tienen una operación que es asociativa. Bueno, entonces, si esto es magma, esto que está aquí ya va a ser un semigrupo. Dentro de las... bueno, aquí nada más es una operación binaria. En el semigrupo lo que le agregamos es que la operación es asociativa. Dentro del conjunto que tienen operaciones asociativas, algunos van a tener elemento identidad. Recuerden que de elemento identidad, de elemento neutro es lo mismo. Bien. Dentro de estas, algunas van a tener operación conmutativa, otras no. Y algunas de estas van a tener elemento inverso. Ahí es donde necesito acordarme cómo graficar esto bonito. Vamos a ver. Bueno, aquí directamente... Tenemos grupo. Ya se va a apagar esto y no quiero que se apague. Bien, entonces vean que tengo monoides y grupo, pero también tengo la posibilidad de que las cosas sean conmutativas. Entonces, por aquí tengo un grupo, bueno, así algo como que a veces interseca esto y a veces no. Y esto es la conmutatividad. Si no tengo inverso, yo tengo aquí... Ya me enredé. Como es, tengo elemento neutro, pero no tengo inverso. Bueno, sí, aquí tendría un monoide conmutativo. Voy a ponerlo con otro color. Pero si ya es un grupo y también es conmutativo, entonces aquí lo que tengo es el grupo abeliano. ¿Entienden la idea? O sea, cualquier cosa que sea aquí es un magma. O sea, un grupo abeliano, por fuerza va a ser un grupo que también es un monoide, que es un semigrupo que es un magma. ¿Ok? La idea es irnos siempre lo más detallado posible. ¿Ok? Entonces aquí tenemos monoide, tenemos grupo, pero si además es conmutativo, entonces tengo un monoide conmutativo. Si la operación es conmutativa, si ya tengo inverso y sigue siendo conmutativo, tengo grupo abeliano. Pero si no es conmutativo, nada más estoy en grupo, si tengo elemento inverso. ¿Estamos? ¿Estamos? Allá el centro de cómputo me botó, por lo visto. Bien, estamos claros con las estructuras similares a grupos. Las estructuras similares a anillos. Entonces vamos a ver, aquí pongámosle grupos. Tenemos un conjunto y una operación uno y después una operación dos. Eh, perdón, aquí nada más una operación uno. Y en anillos. Tenemos el conjunto y una operación uno y una operación dos. Entonces, grupos nada más tengo una operación, en anillos tengo dos. Y vamos a andar parecido. Entonces, vamos a llamar semi-anillo a una estructura algebraica que tiene dos operaciones de monoide. Ya que con solo decir eso, yo tengo dos operaciones de monoide que estoy diciendo. Que esas dos operaciones tienen que ser, o tienen que tener un elemento neutro, tienen que ser asociativas y binarias. Como les dije, todo esto casi siempre asume que las operaciones son cerradas. Voy a ponerlo por aquí. Ni lo decimos. Ok, entonces vean que se simplifica bastante. Bien, entonces en mi anillo tenemos dos operaciones de monoide. En el anillo, una operación sigue siendo la de monoide, pero la otra ya tiene que ser de grupo abeliano. Ok. Y entre las dos tiene que haber distributividad. Un poco resumido todo lo que estoy diciendo ahí. Bien. El anillo conmutativo, la operación de monoide es conmutativa. En el anillo de división, esto es muy interesante. Porque hay como una media excepción por ahí. En el examen pasado prácticamente todo el mundo perdió el puntillo de eso, por la excepción. Vamos a ver, en un anillo de división es un anillo. En otras palabras, tengo una operación monoide y otra del grupo abeliano. En el que los elementos neutros de las dos operaciones son diferentes. Ok. Y donde todo elemento diferente al neutro de la operación del grupo abeliano, por ejemplo, el cero, si esa operación es la suma. Entonces, todo elemento diferente a ese, tiene un inverso con respecto a la operación de monoide. Se vean que aquí lo que estoy definiendo es, en los racionales que yo, o diciendo que los racionales van a ser un anillo de división. O sea, estoy diciendo que yo puedo sumar cualquier cosa, bueno, tengo los productos por otro lado, y yo siempre puedo encontrar un inverso, tanto aditivo como de producto, excepto para el cero. ¿Ok? Y el cero, ¿quién es? Es el elemento neutro de la suma. Entonces, eso es prácticamente lo que se está definiendo aquí. Y algo se comporta como los racionales. Bueno, y un cuerpo, lo único que hace es ponerle al anillo de división la operación de conmutatividad. Vamos a ver si ahí tengo el resumen. En un semianillo, llamemos a las dos operaciones más y por, aunque eso solo como para agarrarnos de un concepto que conocemos, pero consideremos que el simbolito cruz y el simbolito X pueden ser otras operaciones. ¿Ok? Si tuviéramos el conjunto de cadenas alfanuméricas, una podría ser, yo qué sé, concatenar y la otra operación algo raro, como replicar, quién sabe. En todo caso, tenemos la estructura de semianillo con una operación de monoide y esta otra operación por también sería monoide. Cuando nos pasamos anillo, lo que pasa es que el monoide pasa a ser el grupo abeliano. ¿Qué propiedades agregamos ahí para pasar de monoide a grupo abeliano? Lo que le pusimos fue dos propiedades, que tenga inverso y que sea conmutativo. ¿Ok? En el anillo conmutativo, esta otra operación que era de monoide nada más, ahora pasa a ser monoide conmutativo. En el anillo de división, esta pasa a ser grupo y en el cuerpo esta pasa a ser grupo abeliano. ¿Ok? O sea, de aquí a aquí, alteramos esta, ya llegamos en grupo abeliano, que es lo máximo a lo que podemos llegar y aquí empezamos a subir de propiedades a la segunda operación. ¿Estamos claros? ¿Saben que son puras definiciones y esto hay que tenerlo apuntado? Yo nunca me acuerdo cuál era el que tenía qué propiedades, pero cuando uno los tiene ahí, lo que hay que acordarse es esto, el grupo abeliano tiene todo y cuando yo tengo dos operaciones, el grupo abeliano se llama un cuerpo. ¿Ok? De hecho, hablamos del cuerpo de los reales, del cuerpo de los complejos, del cuerpo de los racionales. Las otras ya no son cuerpos. Bien, entonces empecemos a revisar con esta concepción de estructuras algebraicas a los números naturales. O sea, ya no nos interesa ver números naturales como el simple conjunto de los números, sino como estructura algebraica. O sea, tengo los números naturales más algunas operaciones. Bien, históricamente los números naturales provienen de dos conceptos, el de cardinalidad y el de ordinalidad. O sea, cardinalidad es los números naturales estaban ahí para poder contar cuántos elementos tengo en conjunto. O sea, cuántas naranjas tengo en la venta ahí en Grecia Antigua. Entonces, para eso sirven los números naturales, para contar cuántas naranjas tengo ahí. Y para ordenar, con los números naturales yo puedo ordenar las cosas. Cuando yo puedo acomodar algo en orden, yo siempre puedo decir este es el primero, este es el segundo, este es el tercero. ¿Ok? Y eso es ponerle orden a las cosas. Bien, la manera de definirlos matemáticamente es a través de los axiomas de Peano, que es una definición bastante interesante. Vamos a decir, existe un número natural cero. Aquí le estoy poniendo ese símbolo para amarrarlo de una vez al concepto que ya tenemos. Lo pude haber definido, existe un número natural N sub cero o N sub uno o algo así. Entonces, lo aceptamos. Existe ese número natural cero. Todo número natural A va a tener un número sucesor que vamos a llamar como el sucesor de A. Si tenemos un número natural que es cero, ya por lo menos sé que cero tiene un número sucesor. ¿Ok? Yo no sé quién es. No lo estamos definiendo. Nada más diciendo tengo un número natural cero y una operación sucesor. No va a existir ningún número natural cuyo sucesor sea cero. ¿Ok? Y dos números naturales distintos tienen sucesores distintos. Y si se aplica una propiedad para cero y esa propiedad se aplica para el sucesor de cualquier número natural entonces la propiedad se aplica para todos los naturales. ¿Ok? Con esto los matemáticos engendran por decirlo así al conjunto de los naturales. Muy bonito. Ahí no estoy diciendo que es uno, no estoy diciendo que es dos, nada. Nada más estoy diciendo los naturales son los números que satisfacen eso. Entonces, de hecho es interesante porque yo puedo usar esto para generar unos conjuntos que no son exactamente los de los naturales pero yo puedo definir el sucesor de cero es dos y el sucesor de dos es cuatro y el sucesor de cuatro es seis y ya aplico esto ahí recursivamente así es que estoy engendrando el conjunto de los números los pares pero no importa ese conjunto se va a comportar si manejo esto así como los naturales que conocemos sin ningún problema ¿ok? Bien, con esto engendré por decirlo así a C pero yo quiero engendrar una estructura algebraica entonces tengo que definir dos operaciones para irme por el lado de los anillos la suma del producto y los voy a definir en base a los axiomas de piano ¿ok? entonces la suma de dos naturales la voy a definir como a cualquier número natural que le sume cero me da que cero es neutro y si yo tengo A más el sucesor de B entonces eso va a ser igual al sucesor de A más B ¿ok? ya con eso yo describí como funciona la suma o sea con esa definición que acabo de hacer de los de tomar los axiomas de piano y engendrar el conjunto de los pares vean que esto sigue siendo consistente la suma de un número más su sucesor es igual al sucesor de esa suma esta suma me va a dar par también para que sea consistente con esta definición bien el producto también ahora voy a usar axiomas de piano más esto entonces el producto se va a definir así A por el 0 que definió la primera línea de los axiomas de piano siempre va a dar 0 y A por el sucesor de B va a ser igual A por B más A ¿ok? ahí implícitamente ya estoy definiendo todas las posibles multiplicaciones ¿ok? sin tener que haber escrito como tablas o hacer cosas raras ya si está definido a punta de axiomas la suma y la multiplicación bien ¿todos claros? es una manera bonita de definir los números sin tener que definirlos exactamente nada más a punta de axiomas que es como hacen los matemáticos casi que todas estas historias los enteros lo que vamos a hacer es tomar a N la estructura algebraica o sea N con su más y su por definidos como lo acabamos de hacer y le vamos a agregar todos los números enteros negativos y ¿cómo definimos eso? van a ser los inversos aditivos de los naturales positivos en naturales no tenemos inversos aditivos o sea yo no le puedo sumar un número a otro y que me dé 0 entonces lo que voy a hacer es definir esos números que yo puedo sumar para que me dé 0 y los voy a representar con el pequeño menos adelante ¿verdad? bueno ya eso también lo conocen entonces veamos las propiedades de la suma de la multiplicación en Z además de hecho podemos empezar en N la suma ¿qué es? la suma cerrada en los naturales sí es imposible sumar dos números naturales y que me dé un número que no sea natural entonces bueno es una operación binaria por fuerza summa la suma es asociativa sí ¿verdad? lo recontra sabemos entonces es un semigrupo la suma tiene elemento neutro sí el 0 entonces es un monoide la suma es conmutativa sí entonces estamos de hecho en un monoide conmutativo ¿tenemos elemento inverso para la suma en los naturales? no ok entonces la suma en los naturales es un monoide conmutativo lo mismo con el producto pongámoslo aquí en N suma es un monoide conmutativo el producto igual es binaria yo no puedo multiplicar dos números naturales y que no me dé un número natural así es que cerrada es binaria producto es asociativo sí tenemos elemento neutro del producto en los naturales yo puedo multiplicar no sé el elemento neutro el 1 ok estaba pensando en el inverso entonces tenemos un monoide el producto es conmutativo sí entonces también estoy con monoide conmutativo ven que no tengo inverso yo no puedo multiplicar un número natural por otro número natural y que me dé uno para todos los elementos esos bueno nos vamos a la a la suma aquí va a ser cerrada es asociativa es conmutativa tenemos elemento neutro y lo que precisamente acabamos de hacer en los naturales es definir este número menos a tal que si le sumo a me da cero ya tengo elemento inverso entonces con tener elemento inverso ya por lo menos llegue a ser grupo ok como es conmutativa ya estoy en grupo abeliano ok entonces aquí ya sé que la suma en enteros es grupo abeliano la multiplicación estamos muy parecidos de hecho es exactamente igual ven que sigue siendo monoide conmutativo tenemos todo lo que acabamos de ver es cerrada es asociativa es conmutativa tengo elemento neutro pero no tengo elemento inverso entonces por aquí llego a monoide conmutativo sin embargo tengo distributividad ok y si tengo distributividad ¿a qué llego? vamos a ver devolvámonos un poco por aquí tengo una operación de grupo abeliano y la otra de monoide conmutativo ok entonces vean que Z va a ser un anillo conmutativo N que es siguiendo aquello semi-anillo ok entonces esto que significaba que más tengo una operación de grupo abeliano y por sigue siendo monoide conmutativo bien entonces viendo esta tablita lo que nos hace falta es un conjunto que nos permita quitar este no ahí ok entonces pasamos de los enteros a los racionales ah bueno bueno esta es otra historia bueno antes de llegar a los racionales podemos definir la operación resta que simplemente va a ser una operación cerrada pero no conmutativa que lo que hacemos es tomar el primer elemento y le vamos a sumar el inverso aditivo del segundo ok entonces la operación resta no estaba definida del todo en los por lo menos no era cerrada en n pero ahora ya aquí en z si va a ser cerrada ahora los números racionales como les decía lo que vamos a hacer es definirnos un conjunto tal que ahora si tenga elemento inverso para el producto lo que vamos a hacer y esto si va a ser posiblemente diferente a lo que ya ustedes hayan visto es definir a los racionales como tuplas de hecho como un par ordenado a y b o sea una tupla de orden 2 donde tanto a como b están definidos en z ok entonces vamos a tener que a b es un número racional c d es otro número racional y vamos a definir lo que significa que sean equivalentes ok o sea que esta cosa sea equivalente una bueno un par ordenado es igual a otro si solo si a es estrictamente igual a c y b es estrictamente igual a d pero en racionales vamos a extender ese concepto y vamos a decir que son equivalentes si a por d es lo mismo que b por c ok para que se vayan amarrando y no entiendan esa bueno más bien entiendan esa anotación esta tupla a b va a ser equivalente a lo que siempre hemos anotado así ok entonces con esa anotación clásica a entre b es equivalente a c entre d si a por d es igual a b por c o sea esto que estoy diciendo que un medio es equivalente a dos cuartos ok desde la perspectiva de pares ordenados esto no es igual porque uno no es lo mismo que dos y dos no es lo mismo que cuatro pero todos sabemos que estas dos cosas son equivalentes ok entonces por eso esta equivalencia y vamos a definir que un número racional es menor o igual que otro si y solo si a por d es menor o igual que b por c ok o sea que estamos introduciendo un operador de orden yo siempre puedo decir un número racional es mayor que otro en los naturales y en z eso era como obvio cual número es mayor que otro en los racionales ya no es tan obvio entonces vamos a definirlo de esta forma ok bueno y eso va a pasar si y solo si b y d son mayores iguales que cero o sea los denominadores en la en la notación clásica bien la suma la vamos a definir de esta forma a coma b más c coma d va a ser igual a por d más b por c coma b por d bien en esta recta ahí tenemos los números naturales por el otro lado tenemos los inversos aditivos que metimos en los enteros podemos empezar aquí a poner medio y sabemos un cuarto y un octavo y ahí podemos seguir podemos empezar a poblar esto que empieza a llenarse todo de números racionales pero aún así existen números que todavía no podemos representar o sea yo no puedo encontrar un número que multiplicado por sí mismo me devuelva un número primo como dos un número racional que multiplicado por sí mismo me dé dos no lo encuentro no existe entonces nos faltan esos números entonces bueno cómo vamos a a poder representar esa ausencia de esos números bueno todos esos números que nos faltan es lo que vamos a llamar los números irracionales que vamos a representar con i tales que si agregamos esos números irracionales a los racionales q nos devuelve r que es el conjunto que andamos buscando pero lo que me interesa hablar ahora es de las famosas secuencias de cochi bueno antes de llegar a las secuencias de cochi como estamos sobre una recta todavía yo puedo ordenar esos números ¿qué significa ordenarlos? que yo puedo decir uno es mayor dos es mayor que uno uno es mayor que un medio un medio es mayor que un cuarto yo eso todavía lo puedo hacer ¿ok? tanto con los racionales como con los reales o sea yo y eso lo voy a representar de esta forma si un número es mayor que otro yo le puedo sumar un número a esos dos y siempre se va a conservar esto y si yo tengo dos números mayores que cero entonces su producto va a ser mayor que cero ¿ok? con eso yo puedo ordenar los reales de hecho vamos a ver que cuando nos pasamos a los complejos esto se cae y ahí no no existe orden es un desorden de números puedo decirlo así bien secuencias de Cochí las secuencias de Cochí vamos a ver ustedes recuerdan secuencias en algún curso tienen que haber visto secuencias es algo simple ¿ok? nada más una secuencia de números a eso llamamos una secuencia por ejemplo la secuencia de 2 a la n la secuencia de 2 a la n tendríamos 0 2 4 8 16 32 64 128 56 etc etc ok las secuencias bien entonces existen infinitos números de secuencias que se nos puede ocurrir algunas digamos a sub n es una secuencia entonces sería a sub 0 sigue a sub 1 sigue a sub 2 a sub 3 etc etc bien una secuencia bueno hay infinito número de secuencias pero hay un subgrupo un subconjunto de esas secuencias que lo vamos a poder decir que son de Cochís y cumplen ciertas propiedades bueno eso dejámoslo por ahí entonces vamos a decir que una secuencia de números reales o de números racionales incluso es de Cochís si yo voy a encontrar o más bien si yo me doy un épsilon positivo puede ser tan pequeño como me dé la gana ok va a existir un entero tal que la distancia entre dos elementos de esa secuencia para unos subíndices n y m mayores que un valor n va a ser menor que ese épsilon ya vamos a ver el dibujito ok en otras palabras o viendo esto conceptual una secuencia es de Cochís si sus elementos o sea si los elementos de la secuencia se acercan arbitrariamente conforme n crece en términos matemáticos es así da una secuencia de x de n para absolutamente todo épsilon positivo que se me ocurra a mí dar las secuencias de Cochís si y solo si va a existir un número n entero vean que la secuencia el subíndice aquel a sub n ese n es un número de hecho natural bueno entonces si va a existir un número n tal que para cualquier n y m también enteros que sean mayores que este n que existe la distancia entre dos elementos de la secuencia vean que este n y m son precisamente números mayores que n va a ser menor que el épsilon que me di en el dibujito tenemos la secuencia o sea yo la secuencia la puedo representar así como una función de variable discreta el a sub cero estamos aquí vean que este eje es n entonces aquí en cero voy a tener el valor a sub cero en uno voy a tener aquí un valor a sub uno en dos el a sub dos en tres el a sub tres etcétera etcétera ok digamos la secuencia dos a la n entonces en cero estoy en uno mejor hagamos dos a la menos n para poder para que me quepa entonces en uno estoy en dos a la menos uno que es un medio en dos dos a la menos dos es un cuarto un medio después aquí sigue un cuarto aquí seguiría un octavo aquí seguiría un dieciséisavo etcétera etcétera bien entonces vámonos a una secuencia general esta secuencia es x sub n entonces aquí digamos este sería esta altura es el x sub tres este sería x sub dos x sub uno este es x sub n mayúscula este es x sub n minúscula etcétera etcétera en todo caso lo que esto me dice es o más bien yo voy a decir que una secuencia es de Cochis sí va a existir este n tal que después de este n la distancia entre cualquiera de dos de estos elementos que yo me dé puede ser este con este o este con este o dos adyacentes o como ustedes quieran yo sé que después de n cuando yo reste esos dos y el valor absoluto de eso siempre va a ser menor que un epsilon ok y si yo me doy un epsilon más pequeño que tengo que hacer nada más correrme para acá veámoslo aquí si yo les digo a ustedes yo quiero que mi epsilon sea un medio aquí entonces ¿quién es n para que esa diferencia entre dos puntos siempre sea menor a un medio? bueno de hecho menor a un medio es sin gracia porque ahí siempre se cumple desde n igual cero eso se cumple o sea un medio menos uno es un medio ah no pero de hecho yo puedo agarrar un medio y un cuarto eso ya me dio tres cuartos eso es mayor que un medio entonces ahí no me funciona n igual cero pero ya con n uno no funcionará o sea yo puedo restar aquí cualesquiera dos números y siempre tengo una distancia menor a un medio si verdad entonces de hecho si aquí yo me doy epsilon es igual a un medio entonces yo sé que de n uno en adelante se cumple o sea esto es una secuencia de cochi si yo quiero ahora no n un medio sino n un octavo yo quiero que cualquier resta que yo haga siempre sea menor a un octavo que tendría que hacer ok selecciono nada más que ahora n esté por lo menos en tres y cualquier resta que yo haga aquí siempre va a ser menor que un cuarto entonces esto es una secuencia de cochi ok entienden la definición esto es importante porque cuando nos pasemos análisis de Fourier va a llegar una parte donde vamos a extender esto y ya no vamos a tener que estas cosas son valores si no van a ser vectores pero el concepto de secuencia de cochi se mantiene ok estamos claros con una secuencia de cochi entonces otra vez para ir resumiendo es una secuencia de cochi si para cualquier epsilon que yo me dé o sea como allá yo me doy quiero que la distancia sea menor que un medio o quiero que la distancia sea menor que un milésimo entonces la secuencia de cochi si yo voy a encontrar un índice n a partir del cual ese epsilon se mantiene o sea restar cualquiera de estas dos así x de n menos x de m cualesquiera siempre va a ser menor que ese epsilon ¿estamos? bien entonces ¿para qué estamos hablando esto de cochi? porque en los racionales yo puedo tener una secuencia de números racionales que no converge a un número racional eso es interesante ok las secuencias de cochi no son cerradas vamos a ver esto de convergencia vamos a decir que una secuencia converge si precisamente es de cochi ok o sea si se cumple esta historia de que es una secuencia de cochi vean que este por ejemplo está convergiendo ¿a dónde? 2 a la menos n a cero esa cosa cada vez va siendo más chiquitilla está convergiendo a cero de hecho en los números reales y en los racionales cualquier secuencia convergente es una secuencia de cochi ok pero entonces las secuencias de cochi en números racionales el detalle es que van a converger a números que no necesariamente son números racionales ok por ejemplo esta secuencia es interesante tengo 1 1,5 etcétera etcétera donde cada elemento en el término n más 1 de la secuencia lo calculo como un medio del número anterior más 2 entre el número anterior ok o sea x de n si es un número racional entonces esto es racional 2 entre x n esto también es un número racional esto más esto o sea la suma de dos números racionales es racional y la mitad de eso es un número racional pero aún así esta secuencia si ustedes la empiezan a hacer converge a raíz de 2 y raíz de 2 y raíz de 2 no es un número racional ok esta es una cosa interesante ahí se va acercando a raíz de 2 y raíz de 2 no es racional entonces las secuencias de Cochino son cerradas por decirlo así también bueno una más ingracia que es ir poniéndole cada vez un dígito más a la raíz de 2 sabemos que la expansión decimal de la raíz de 2 es infinita cada uno de estos números que tiene un número finito de decimales es un número racional o sea esto es 14 entre 10 esto es 141 entre 100 esto es 1414 entre 1000 etcétera etcétera o sea son números racionales pero cada vez que le vamos poniendo un dígito más nos estamos acercando a la raíz de 2 que tampoco es racional sí tampoco es racional entonces ahí está la diferencia entre los reales y los racionales o sea las secuencias de Cochino y los racionales no son cerradas yo puedo tener secuencias de números racionales que no convergen a un número racional bien nos faltan los números complejos ¿qué los vamos a definir muy parecido a los racionales? ¿por qué nos faltan los números complejos? la operación potenciación en los reales no es cerrada o sea yo no puedo hacer la raíz cuadrada de menos 2 no existe entonces los complejos nacen para para que eso exista lo que vamos a hacer es igual vamos a tener un conjunto que lo vamos a definir así a través de tuplas la diferencia con los racionales es que en nuestra tupla bueno par ordenado en este par ordenado a y b van a ser elementos de r ahora no de z como eran los racionales ¿ok? porque eran números racionales un par ordenado donde los dos elementos vienen de z y habíamos definido la suma del producto de una forma ok esos son los racionales ahora en los complejos vamos a tener un par ordenado donde a y b son números reales y vamos a definir la suma del producto de otra forma ¿ok? entonces tenemos la suma de dos pares ordenados aquí en complejos vamos a sumar los primeros términos y luego los segundos términos ¿ok? y el producto lo vamos a definir también un poquillo diferente va a ser la resta de los productos de los primeros y segundos términos o sea a por b menos b por d y la suma de los extremos y los medios ¿ok? a por d más b por c ¿ok? entonces estos productos van a seguir dando un número real en cada caso por lo tanto esta estructura algebraica va a ser cerrada ¿ok? y de hecho vamos bueno les puedo decir de una vez esta estructura algebraica es un cuerpo con decirles eso les estoy diciendo todo lo que estaba allá bien con decirles cuerpo les estoy diciendo entonces la suma es cerrada es conmutativa es asociativa tenemos un elemento neutro donde el elemento neutro va a estar definido para la suma como cero cero para el producto es lo mismo o sea es conmutativa es asociativa tengo un elemento neutro de la multiplicación que va a ser el elemento uno coma cero ¿ok? quiero de hecho déjenme ver eso hagamos el ejemplo con esa operación aquí es igual yo tengo un elemento siguiendo esa definición aquí es igual eso sería igual a a por uno menos b por cero coma vamos a seguir el mismo orden c ¿qué dice ahí? b por c más a por cero ¿estamos de acuerdo? a por uno ese sí lo saben estoy seguro que se saben que a por uno es a menos cero entonces esto es a b por uno es b a cero es b ok entonces cualquier número a por b lo multiplico por uno por cero me da a b vamos a ver otra cosa si yo tengo un número a coma cero y lo multiplico por cero coma uno eso aquí es igual vamos a ver volvamos a escribirlo todo como está aquí es a por cero más cero por uno perdón menos cero por uno de hecho me da igual pero para hacerlo bien a por uno más cero por cero entonces eso es igual a esto es cero menos cero es cero a por uno es a más cero es a o sea a cero por cero coma uno me da a otro ejemplo más ¿cuánto es cero coma uno? hagámoslo más general cero coma b por cero coma b igual cero por cero menos b por b coma cero por b más b por cero eso es igual menos b al cuadrado coma cero o sea cero coma uno por cero coma uno un caso particular de esto es igual a menos uno esto ahorita lo vamos a usar bien entonces aquí lo que acabamos de probar de hecho por allá en este caso es que uno coma cero es el elemento neutro del producto la sumas como más fácil porque nada más sumábamos las primeras partes y las segundas partes así que si lo sumo a cero las dos partes sabemos que ese es el el neutro no hay mayor problema ok la suma y el producto son distributivos y tengo elementos inversos con respecto a la suma es nada más cambiarle el signo a los dos lados y con respecto al al producto igual bueno ahí nada más hay que ponerse después vamos a ver cómo calcularlo más fácil el inverso multiplicativo ya existe el inverso multiplicativo excepto para este cero en todo caso con todo esto lo que estamos diciendo es que el conjunto de los complejos es un cuerpo algebraico ok bien esta es la notación que hemos usado al número A le vamos a llamar la componente real y el número B que está en la segunda posición lo vamos a llamar el componente imaginario vamos a definir dos operadores real e imaginario tal es que si yo les paso este número complejo el operador real operado sobre Z me devuelve a A y el operador imaginario operado sobre Z me devuelve a B algo fundamental así que no se les puede olvidar nunca pero nunca nunca es que la parte real y la parte imaginaria de los números complejos devuelven números reales ok la parte imaginaria de un número complejo es siempre real eso es importante porque eso es usual es un error usual que cuando sacan la parte imaginaria de un número complejo devuelven un número complejo eso no tiene sentido ok la parte imaginaria es real bien vamos a decir que dos números complejos son iguales aquí no hay equivalencia como en los racionales aquí lo que va a ver es igualdad y los números complejos son iguales si y solo si sus partes reales y sus partes imaginarias son idénticas ok estos números complejos son iguales si y solo si esas dos partes son idénticas y esto importantísimo los números complejos no son ordenados no hay forma de que yo diga un número complejo es mayor o es menor que otro eso no se puede hacer no tiene sentido en la próxima lección vamos a ver el diagrama de Argand que es una una manera gráfica de representar números complejos y ahí vamos a ver que si que no tiene sentido hablar de que un número complejo sea mayor que otro lo que si tiene sentido es hablar de que su parte real es mayor que la parte real de otro ¿por qué? porque los números reales si son ordenados ok bien vamos a ver esto les queda clarísimo se los voy a estar insistiendo todo el semestre porque es un error que por más que yo le insista todo el semestre siguen haciendo los números complejos no son ordenados ok entonces aquí el resumen de lo que hemos visto n es un semenillo conmutativo tengo operaciones más menos es ordenado Z es un anillo ya tengo definido como operaciones cerradas a más menos y por Q es un cuerpo ya tengo definidos cerrados más menos por y entre también es ordenado R es un cuerpo y ahora lo que tengo cerrado es más menos por entre y las secuencias de Cochi de números reales C también es un cuerpo ahora tengo cerrado más menos por entre y A a la B ok y las secuencias de Cochi también son cerradas pero no son ordenados ok y vean aquí las relaciones de subconjunto o sea todo número natural es un entero que a su vez es un racional que a su vez es un real que a su vez es un complejo ok bien en los 10 minutos que me faltan quiero hacer otros ejemplillos de ese tipo porque vean para arrancar la clase que sigue con un mhm Ya yo les subí la primera tarea, ¿verdad? Sí, tiene que ver con funciones Bien, como el martes no tenemos clases Posiblemente el mismo martes ya les deje la segunda tarea Que tiene que ver con esto Tengo que decidirme si la hago virtual o no Ah, y recuerden que el jueves que nos vemos Yo ya asumo que vieron la teoría en la casa Y vamos ya aquí a hacer ejercicios O sea, de hecho esto que les voy a empezar a explicar En principio ya lo tienen que ver en el video Ya no se los voy a explicar yo ahora que me acuerdo Y aquí nada más lo vamos a usar Pero sí quiero repasar en todas esas cosas Bien Entonces esto es parte imaginaria Esto es parte real Vamos a ver este número 1,0 Solo tiene parte real Voy a definir Yo que cuando yo haga A Donde A es un número real Esto va a ser exactamente igual Como esto solo tiene parte real O sea, un número real solo tiene parte real Voy a decir que esto es exactamente igual a A,0 Por 1,0 Y esto, bueno, lo pueden hacer Es exactamente igual a A,0 Ok Esto yo lo puedo definir que es exactamente igual a 1 Ok O sea, solo tiene parte real Entonces va a ser exactamente igual A nuestro 1 Que es un número real O sea Si vemos A por 1 Es igual a A Y A entonces vamos a poner la parte real Nada más ahí Eso es todo Luego Igual Igual hagamos con B Real Si yo hago B por 0,1 Esto va a ser igual Vean que B es puramente real Entonces esto va a ser igual A B,0 Por 0,1 Esas están las que dice ahí Si de hecho vean que es este mismo Esto es lo que aquí se llamaba A Pero no importa Entonces aquí va a ser igual a eso Esto va a ser igual A 0,B Ok Pues vean este B,0 Es exactamente lo mismo que B Y a este 0,1 Que no tiene equivalente real Aquí lo vamos a llamar J Ok Entonces esto va a ser exactamente igual A J Por B O sea B por J Esto es conmutativo Porque es un cuerpo Al decir yo el complejo Los mismos complejos son un cuerpo Automáticamente se que esto es conmutativo Entonces B por J Lo mismo que J por B Y A por 1 Lo mismo que B por 1 Y esto lo que hace es Esta cosa que está aquí Es exactamente lo mismo que A más J B Ok Aquí lo llamamos J En matemática lo llamarían I Pero I se nos confunde con corriente Entonces por eso Nosotros usamos J Bien Tengo la impresión De que me falta aquí una Transparencia Pero No, está bien Entonces aquí es igual J por J Ok Vean que en principio Lo hicimos aquí Esto es lo que definimos Como J Ok Entonces aquí nos da Al menos B al cuadrado En otras palabras J por B Por J B Que es lo mismo que tenemos Allá arriba Vean que como es asociativo Al producto Esto yo lo puedo hacer Como J al cuadrado Por B al cuadrado Que es igual a Menos B al cuadrado Que es exactamente Lo que nos dio ahí Ok Entonces vamos a ver J Bueno Igual a J No puedo hacer nada J al cuadrado Es igual a Menos 1 ¿Cuánto es J a la 3? Esto es lo mismo que J a la 2 Por J Que sería igual a Menos J J a la 4 Lo mismo que J a la 2 Por J a la 2 Que es igual a Menos 1 Por menos 1 Que es igual a 1 J a la 5 Es igual a J Por J a la 4 J a la 4 Es 1 Entonces esto es igual a J Ok Entonces ven aquí ya La secuencia Para seguir esta secuencia De hecho podemos definir Que J a la 0 Es igual a 1 De hecho podemos definir Que en general Cualquier número complejo Z a la 0 Es igual a 1 Ok Entonces aquí que tenemos 1 J Menos 1 Menos J 1 J Menos 1 Menos J ¿Cómo seguiría? Eh, pues menos 1 Esto es 1 Y esto es Menos J Etcétera, etcétera Ok La próxima vez Lo vamos a ver De forma gráfica Para entender Que está pasando ahí Pero esto lo vamos a usar Bueno Lo van a usar En el video Entonces ya saben Tienen que ver De hecho el martes No hay lecciones Entonces el jueves Yo asumo que ya vieron Las lecciones 3 y 4 Ok Como les digo La guía está En internet De qué clase Se asume Que ya han revisado Antes de la lección Porque vamos a hacer ejercicios Y si no tienen la teoría No van a entender nada Y yo los voy a poner A hacer ejercicios Y si no entienden La teoría No van a poder hacer nada Ok Bien Nos vemos el jueves Entonces No van a poder hacer nada No van a poder hacer nada